Oigan, pero yo les cuento de Juan Rivera porque él, pues no solamente anda metido en el escándalo, también ha decidido apoyar a algunas personas como a este pequeñito que lamentablemente sufrió un accidente. Vean lo que hizo. El fin de semana Juan Rivera organizó una quermés y un autolavado en Culiacán, Sinaloa, por una buena causa, ayudar a recaudar fondos para un joven de 16 años llamado Miguel Armando, quien se está recuperando de una inflamación cerebral. Es un niño de 16 años que le estaba ayudando a su tío a arreglar un techo en casa. Se cayó, de pura cabeza se le inflamó el cerebro. El niño de tanto dolor, pues ya no quería ni vivir. Le dijo a su familia que desconectaran los aparatos y que le dieran inyección para irse. La familia ha estado luchando para darle la atención médica que ocupa, pero ya se acabaron los recursos. Los hospitales ya no quisieron o no los quieren atender. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es recaudando todos los fondos posibles para poder ayudar a la familia. En entrevistas a Sale el Sol, Juan Rivera expresó cuál es la razón por la que decidió apoyar al joven. Resulta ser que el niño tenía un vecino, que tenían un perrito que ya estaba viejito y durmieron al perrito con una inyección porque el perro ya no podía. Entonces el niño en su dolor y en su desesperación pidió que por favor le dieran esa misma inyección a él para que él ya se fuera. Entonces me imagino el dolor o la desesperación que pudiera haber sentido el papá o el abuelo sin poder hacer nada. Me pongo en el lugar de ellos. Aunque se requieren al menos 200 mil pesos para cubrir los gastos de recuperación médica, Juan no quitará el dedo del renglón. Íbamos a rifar unas cuantas chamarras personales. Aquí estamos haciendo un autolavado con quermés, estamos vendiendo comida, postres, haciendo rifas de diferentes cosas. Y esperemos que podamos recaudar una suma, no demasiado grande, pero que sí le quite un peso a la familia. Tenemos varias cosas que podamos rifar, cosas personales, no sé, algo de mi hermana, de Jenny. Que jalaría de volada. Con información de Jesús Bustamante, continúan Sal el Sol. Tiene su carácter, pero también tiene su corazón. Yo solo espero que no vayan a brincar de que vamos a rifar las cosas de Jenny porque es para una buena causa. Claro, no, pues no. A mi cual me cae todo. Ahora. Ahora, ahora. Parece que tuvieron, tuvieron su encontronazo. Nuestras diferencias muy marcadas, pero un día llega a mi programa, venía tan enchilado, que dije, tengo que ser muy cuidadoso, este cuate se levanta ahorita y me mata. Pero es que además lo que tiene es que es muy frontal. Sí. O sea, cuando... Pues como la hermana, porque ya ves que también Jenny, también era de temperamento, o sea, era de... Cuando se llevaba con chiquis, como la defendió, porque dieron el lugar y la locación y todo de la boda, que él dio el teléfono públicamente de Raúl de Molina. Del gordo.